¡Hola! ¿Cómo están? Yo soy Andy para los que no me conocen y en este vídeo les traigo un haul en cuarentena. Es de ropa que he comprado en línea en Stradivarius, H&M, Pull&Bear y Bershka. Entonces yo siempre compro en esas tiendas, es como toda la ropa es mi estilo y siempre siempre busco rebajas, entonces yo soy como la casa ofertas y pues de hecho esta ropa que les voy a enseñar la compré en rebaja y bueno les voy a decir los precios en los que yo los compré y su precio original para que vean que pues realmente valió la pena. Estas rebajas siguen en línea así que pues pueden ir a aprovechar y comprarlas y pues nada espero les guste mucho. Lo que más me ha gustado de estas compras que hice, han sido estos botines de aquí, me encantaron o sea yo no tenía unos así y además de que estos son súper funcionales se pueden usar pues para cualquier tipo de ocasión, para el frío, para un clima templado y pues queda para todo, para jeans, vestidos, faldas y se ve súper bien o sea te ve elegante, arreglada y pues como es un color súper neutro lo puedes usar pues realmente con cualquier otro tipo de color y me gusta mucho que sea así como la punta así como este puntiaguda y bueno estos botines me costaron 450 de hecho creo que este es lo más caro que compré en estas en esta cuarentena pero pues realmente vale la pena porque o sea lo pedí en la talla que soy y me quedaron súper bien, están súper cómodas, estaban en como 800 pesos y pues me salieron casi a la mitad de precio, casi, entonces realmente es una muy buena compra de estos botines, me gustaron mucho, mucho, mucho y bueno yo soy 4 y medio entonces hay veces por cierto esto es un dato importante, hay veces que se agota el producto o la prenda y pues ya como que, o sea de hecho me pasó con las botas yo ya la había puesto en mi carrito pero pasaron días porque todavía estaba pensando si lo compraba o no y de repente vi y ya se había agotado, entonces pues nada, pasaron días, bueno pasaron como 2 o 3 días, me volví a meter y otra vez ya estaban entonces tomen en cuenta esto que aunque ya está agotado luego lo vuelven a poner así que no se pongan tan tristes si ven que ya se agotó esto pasa sobre todo en Strybarios y en Berkshire me parece ah y en Pull&Bear también, porque en H&M no, ahí si se agota ya no suben más entonces pues, pues nada, si, si búsquenle y espero las encuentren, bueno si es que les gusta pues aprovechen ahora pasemos al siguiente esta bolsa es de lo último que he comprado, igual es de Strybarios, de hecho todavía tiene la etiqueta porque no la he usado pero está también muy muy padre, o sea vean está muy elegante, se puede usar también para cualquier tipo de ocasión, para algún evento formal, algo más casualón todo depende del outfit obviamente, pero me gustó mucho, o sea el color y la textura que es así como de cocodrilo ya vieron y pues está como, es un tamaño bien lo que pues te cabe el celular, algunos cosméticos, tu cartera y pues está bien, o sea siento que no está ni muy grande ni muy chiquita y esta me costó en la página 174 aproximadamente y su precio original era de 350, bueno no se alcanzan a ver, pero era 349 pues entonces también pues era una muy buena oferta y bueno también en Strybarios pedí este suéter que es de cuello largo y este pues fue de las primeras prendas que compré en esta cuarentena entonces realmente no sé si siga en la página este estaba en, creo que me parece que 300 pesos y me salió en 174 igual está muy padre porque aparte tiene las mangas así como medio bombachas no sé cómo se diga entonces está como medio elegante y así igual se puede usar pues para todo tipo de ocasión sobre todo pues en el frío obviamente ¿no? y si ya no está este en Strybarios igual vi unos muy parecidos en... aquí no recuerdo creo que fue en Pull&Bear ahí hay unos muy parecidos que de hecho hasta hay unos con cuello de tortuga y sin cuello de tortuga entonces pues ahí los pueden checar por si ya no los encuentran en Strybarios y bueno ya lo último que compré de Strybarios que de hecho apenas me llegó en estos días fueron estos jeans yo amo los jeans de Strybarios porque yo ya tengo unos y como que te dan muy buena forma te moldean muy bien el cuerpo como son stretch son también muy cómodos entonces están súper bien estos estaban en... de hecho no los he usado aquí está tabla con etiqueta estaban en 399 no sé si se alcanza a ver o sea 400 prácticamente y me salieron en 274 pesos estos son high waist y como les digo o sea como son stretch yo los pido en talla 2 bueno 22 yo soy talla 2 o 4 dependiendo también del pantalón o sea por ejemplo si son pantalones que son de tela como más dura pues sería 4 entonces estos como estiran pues los pedí en 2 y a mi me encantan o sea en verdad te hacen una forma súper bonita y ya como podrán notar extrae varios me gustan mucho es como de mis tiendas favoritas me gusta mucho la ropa que tienen ahí y bueno ya pasando a Pull&Bear de Pull&Bear nada más pedí una cosa que igual son los jeans soy fan de los jeans porque es lo que más uso entonces son estos son muy parecidos a los otros también son high waist nada más que estos son un poco más claritos y estos igual son nuevos o sea no los he usado también estaban en 400 pesos 399 y me salieron en 200 pesos 199 pues estos creo que si siguen en la página de Pull&Bear los extrae varios no sé bien creo que también pero igual chéquenlo de todas formas en Pull&Bear en la página acaban de sacar nuevas rebajas de jeans que están mucho más padres o sea están como más rotos y hay muchos modelos ¿no? y están entre 200 y 300 pesos ya en rebaja de hecho estos no son tan stretch o sea son stretch pero no estiran tanto como los extrae varios entonces primero los había pedido en dos pero no me entraron entonces los devolví y volví a comprar estos que ya son talla 4 y estos pues como verán si me quedan mejor y bueno ahora pasando a Bershka lo único que pedí que de hecho fue también al principio de la cuarentena es esta falda de aquí esta ya la había echado el ojo desde hace mucho tiempo desde antes que empezara la cuarentena pero no se lo pensaba mucho y y de hecho cuando yo la vi por primera vez en línea si estaba en rebaja pero no tanto estaba como en 250 entonces pues lo seguía pensando y pensando y ya que empezó la cuarentena me metí a ver y ya la habían bajado a 200 pesos bueno 199 esta falda a su precio original creo que era de 300 me parece y de hecho hay así en rosa y también hay en azul yo la escogí en rosa igual si pueden ver la tela es como es como de piel o plastipiel no se como se le diga y pues es así igual como de cocodrilo y a mi me gusta mucho me encantó esta falda y esta si sigue en la página de Bershka entonces si les gusta pues aprovechen vayan a verla y bueno yo la pedí en talla cuatro esta y y pues me quedó muy bien me gustó mucho y bueno ahora pasando a H&M ya por último yo pedí hace tiempo igual fue de las primeras prendas en esta cuarentena este mono que me encantó me encantó me encantó o sea de hecho en mi vida pasado de los outfits primaverales salgo con este en un outfit y pues se puede usar para cualquier tipo de ocasión o sea para algo formal para un evento formal con tacones o algo más casual igual con tenis se ve bien y este este sigue en la página de H&M y cuesta bueno me salió en la rebaja en está en 270 el precio original no recuerdo de cuánto era pero si tiene como el 40% de descuento creo y también hay uno en negro completamente negro pero a mí me gusta así con florecitas también pedí ahí en H&M esta falda de mezclilla negra no podrán ver esto ya los he usado entonces pues ya no tienen la etiqueta esta falda de mezclilla en negro igual esta yo la pedí en talla 2 me quedó muy bien ni apretada ni grande y esta 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 no recuerdo si tal vez siga en la página de H&M pero igual están subiendo constantemente prendas en rebajas entonces pues estén al pendiente porque ahí si se agota pues ya no hay vuelta atrás esta me salió creo que en en 250 pesos y su precio original creo que era de ay no recuerdo si 350 o 400 estaba medio carita entonces si valió la pena la rebaja y como les digo todavía hay varias faldas ahí de otro tipo también pedí este cinturón este no estaba en rebaja pero estaba relativamente barato y me gustó mucho desde hace tiempo estaba buscando uno así y es así igual no sé por qué me gusta mucho la textura como de cocodrilo no me había dado cuenta que tengo varias cosas así y este me salió en 150 pesos este como es de línea creo que si sigue ahí en la página en donde no están las rebajas o sea los accesorios entonces pues si les gusta ven a checarlo igual hay otros modelos muy parecidos ah bueno como yo soy de cintura muy pequeña siempre siempre batallo con los cinturones y le ando haciendo hoyos de más porque me quedan muy grandes entonces pues este yo lo pedí en la talla más chica que tenía creo que era pues si aquí está extra extra chica y aún así me quedaba medio flojito entonces le tuve que hacer un hoyito más y por último pedí por último pedí esta sudadera igual hay en H&M me gustó un buen es así como para andar así casualona y de esta todavía está me salió en 200 pesos no recuerdo su precio original me parece que era de 350 no sé les mentiría o sea pero bueno me salió en 200 pesos esta sí sigue en la página pero ya se está agotando mucho de hecho yo ya la había visto hace como tres semanas y también estaba ahí como piense y piense si la compro o no la compro y por tardarme se agotó mi talla que yo soy extra chica en sudaderas bueno en sudaderas soy chica o extra chica y pues ya se agotó y tuve que comprarla en extra extra chica pero realmente no me afectó no afectó tanto eso porque la sudadera viene como amplia entonces me quedó bien no se me ve chica ni nada de eso y bueno pues me gustó mucho igual hay otros módulos por si los quieren checar y bueno eso sería todo espero les haya gustado mucho díganme en los comentarios qué prenda les gustó más o con qué combinación ustedes la usarían o ustedes díganme qué han comprado en esta cuarentena igual si tienen algunos tips en páginas de rebajas que hayan encontrado básenmelos porque ya saben que yo soy la casa ofertas y pues nada sigo viendo ahí si sacan rebajas está padre o sea sí denle un vistazo a eso y no están nada nada caras igual voy a darme una vuelta por Shane a ver qué que consigo y pues nada espero les guste mucho no olviden darle like suscribirse y comentar lo que ustedes quieran pues nada nos vemos en el próximo video bye bye